Muchas gracias, Lealos del Verde, encima, muchas gracias. La verdad pues, muchas gracias, les aprecio mucho que hoy, ya a tres días de cerrar esta campaña, pues estemos aquí reunidos en las oficinas de nuestro partido, estemos aquí ya, pues dando cuenta de todo ese gran trabajo que ha hecho nuestro partido, nuestro sector y nuestras organizaciones, todas las estructuras, toda una suma, que la verdad, pues aquí ya en Esquilapa hay una unidad fuerte y se siente, la verdad, muy, una fortaleza muy importante. Por eso, mi Presidenta, ¿dónde está mi Presidenta ahora? Se me prendió. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por esa apertura, la verdad, muy contenta la veo, ese mensaje, ese discurso, esa lista de asistencia que hoy pasó de todas las organizaciones, de todos los sectores, de toda la gente que ha trabajado intensamente en esta campaña. Y es la verdad, esa apertura que tuvo para todas las expresiones. Y también, pues tenemos que reconocerle aquí a nuestro amigo el delegado. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor, amigo. Amigo, amigo, un equipo que hicieron aquí. Gracias por esa suma, por venirse desde Concordia, que también aspiraba a esta representación que hoy tengo aquí. Y que él, cuando se dio la decisión, el man dice, no me toca, pero cuenta conmigo. Y aquí está sumado, gracias, profesor, gracias, delegado, que él también aspiraba a esta representación. Por eso, en este día, la verdad, pues, de afirmar aquí el compromiso, de afirmar los compromisos que tengo como candidato del Partido Revolucionario Institucional. Aquí me respalda una organización, la CNC, aquí con mi delegado. Gracias, Víctor Tavares, por hacer el equipo y la unidad interna de nuestra organización, aquí con Porfirio. Y con todos los actores de esta gran organización, como IMAER, y que todos hicieron frentes integrales. Y también hicieron su trabajo, sumados a los coordinadores de zona, a los coordinadores de área, y a todas las organizaciones muy fuertes como Encima. Encima, muchas gracias a los de Encima, que siempre con mucha infuña se dieron muy metidos. Gracias, mi líder, gracias, mi líder. Gracias, Arcelia. Muchas gracias, Arcelia, porque, la verdad, ella también me acompañó en muchas ocasiones. A tocar puertas, y aquí está el sector salud. Todos aquí para pasar lista de asistencia. Todas las corrientes, aquí la CTM también. Muchas gracias, líder, muchas gracias por su apoyo. Aquí a los regidores, todos, todos, todos hicieron un gran trabajo. Yo creo que aquí tenemos a los presidentes, expresidentes. Todos, muchas gracias. Y aquí yo tengo que reconocer, aquí en este evento, que tenemos un presidente que ayer fue candidato y que hizo muchos compromisos. Y que esos compromisos, tengo la fe y tengo la confianza que los va a cumplir. Y que está en proceso de cumplirlos. Y que, para mí, eso también es una fortaleza, tener un primer priista aquí, que está haciendo su mejor esfuerzo. Y también a todo el equipo que está con él en la administración. Que él está obligado, pues, a pagarle a nuestro partido ese apoyo que le dio a todo el priismo. Está obligado, y le queda un año y medio para cumplir con esta responsabilidad. Por eso, amigo presidente, tenemos bien confianza que vas a cumplir y que vas a estar firme a la altura de esta gran responsabilidad que tienes. Muchas gracias por acompañarme. Te aprecio mucho que estén aquí con nosotros. Y desde aquí también saludo al diputado local, al doctor Víctor. Muchas gracias al doctor y a todos. Yo aquí, la verdad, a los jóvenes, a todos, a todos los que han trabajado. Aquí ya, aquí ya también, vamos a también a comentar que Germán Escobar va por el PRI, pero va en alianza con el Verde. Muchas gracias.